Felicitaciones, mi estimado Reyes, corre bien viejo, bien has hecho buen equipo con el feito de Chupacara, felicidades, bien, si no te hubieras caído viejo, otra cosa hubiera sido la historia, pero es la primera, va a haber muchas más carreras. Contigo, Edu, mi hermano, hoy día y mañana vas a luchar el título. ¿Quién de ustedes por último va a ser La Roca? O tú, o el campeón, el que gana se va a tener el título de La Roca. Porque ya quiero morir en paz, no puedo dormir, el error que cometí. De verdad, ahora sí, ¿estás bien? ¿Aceptas? Dime, tú creo que es lo más democrático, mi querido Edu. Está bien, está bien. Perfecto, perfecto, listo. Ahora sí, uno de ellos, o tú te quedas como Pará 58, o te quedas como La Roca, es la verdad. Pero uno de los dos tiene que quedarse con el perdón. Edu o Jolvi. Pero ya tienes que sacar ventaja, porque ya el Jolvi tan malogra su moto, ahí tienes ventaja. Muy bien. A ver, campeones, acá hay otro duelo. Hay otro duelo acá con ellos. Acá, el pequeño Ruiz, Ian, el gladiador versus el capitán. ¿Quién ganará? No lo sé, no tengo favorito. Sé que va a ser una buena carrera. ¿Aceptas el reto, capitán? Sí. Muy bien, ¿aceptas el reto, Ian? Sí. Muy bien, aplauso para estos dos. Y bueno, quiero felicitarte, mi querido Joya, Junior de la Cruz. De verdad. Yo vine la primera vez, creo que acá le vi a Junior correr acá. De chiquito, ¿no? Lo vi y se caía. Un cheplequito, como le dicen en la selva, un cheplequito. Pero ahora, en la nacional, me sorprendió. ¡Qué buena carrera! Has mejorado bastante, hijo. Se ve que has practicado bastante. Se ve que tu sensei está trabajando mucho contigo. Sigue así, por ese buen ritmo. ¿Ok? ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece. Perfecto, perfecto. Excelente. Chévere. Sigue así, hijo. Nada de quicios. Nada de mujeres. Nada, nada, nada. Uy, ya se va a estar pensando en mujeres. ¿Ya? Ahí por el costado. ¿Listo? Ya creo que terminé. Muy bien, amigos. Mi reconocimiento especial a estos niños, a estos jóvenes. Un aplauso, por favor, por pertenecer al Motocorro Nacional. Los aplausos, Chincha. Cuna de campeones. Ahora sí, tomen una foto, por favor. Un año, con varios minutos. Que se encuentre presente. Un capítulo de talleres. En la cual se coordinó muchas cosas sobre... No va a acatar a la regla. ¿Ya? Y así va a ser sucesivamente. Yo se lo dije antes de... En plena reunión se lo dije. Que iba a ser bien estricto todo. Y ustedes mismos estuvieran de acuerdo. Y hay muchos pilotos que me dieron la razón. Muchos pilotos que estuvieron en la reunión. Y estuvieron de acuerdo. ¿Ya? Hay otro tema más. Del tema del adelanto. En la partida. En el tema de la metilla de moto. El corte de camino. También va a ser bien trágico. Se ha tomado la decisión que va a ser full descalificación. Por los mismos pilotos. Ya todo se está acatado en reglamento. Y todo está formalmente constituido. Si bien es cierto, no se ha subido de categoría ninguno. Porque estuvimos en una pala. Casi de dos años. Y en la cual tenemos... Depende de cómo vayamos este año. Quizás sigamos así. Hasta que se mejore todo este tema. En la categoría 50 centímetros cúbicos. Es desde 5 años hasta 10 años de edad. Cumplido. De 11 a 15 años cumplido. La categoría junior. Eso también se quedó en reglamento. Y lo principal de novelas, expertos, máster. Sigue su categoría según cómo vaya este tema. Hasta adelante. En la categoría 50 centímetros cúbicos. O perdón. En junior. Hay un piloto que se inscrito. Que no tiene la edad correspondiente. Por favor. Que tome la decisión. Si se inscribe en la categoría principiante como le corresponde. O no participa. Creo que ahí está el señor. ¿Cómo está? ¿Pastillo? ¿Está allá? Buenas tardes con todos. Ya doy una opinión. De hecho, de hecho, de hecho, del presidente. De hecho, si se supone que... ...en ninguna categoría se va a... ...se va a vivir a su primer cobre. Que se va a la iniciativa a los jóvenes que... ...en casos de viejos... ...te la sorpresa es que... ...se paga con la gente... ...se trayectoria. Tiene mucha trayectoria. Tiene muchos años atrás. En el fondo. Por detrás. Reconociendo el circuito. Están batallando en este momento. Por detrás Ian Ruiz viene tratando de salir en el fondo, tremendo salto del campeón de Lima, metiéndose rápidamente en el fondo del chan. Aquí está el capitán, el hombro de Chincha en su categoría, de 5 o 6 anitos, le está luchando con Saulo Suárez. Aquí viene el capitán, metiendo con Ruiz, tomando batalla, mientras tanto por detrás Chupetín, Caruapuma, Chupetín, Caruapuma con el capitán. Dando golpes de batalla por la zona recta en el circuito, metiendo la curva peligrosa de una manera espectacular. La lucha por aquí, a vernos en la ponte, viene por detrás Chupetín, aquí está Ian Ruiz, se trata de Chupetín, se lo comen a Chupetín, amigo del palo, el Ian Ruiz, Chupetín, a Chupetín, fuera. Vamos a ver si va a ingresar de nuevo, va a volver. ¡Está! ¡Está! ¡Velosísimo! Hay que levantar los pedantes, hay que... ¡Está bravísimo! ¡Tremendo! Es un niño que gusta mucho los pedantes, y los juguetes, prácticamente para él, los como como panko. ¡Luchadores! ¡Ha quedado muy fuerte! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Otra vez viene el capitán, que es el primero! Mientras tanto Ian Ruiz, atrás. ...aluchando con esta cargarita. ¡Otra vez está en el momento muy descarga, que no se le dan la belleza! ¡Otra vez está en el momento muy descarga, que no se le dan la belleza! ¡Otra vez en el momento muy descarga, todo velocidad! ¡Para lito, duro, en el escalador! ¡A toda velocidad, el capitán de Lima, metiendo a fondo! ¡Bien! ¡Listo! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver, atención, con el número 0, nombre completo. Diego, con el número 58, nombre completo, Fabricio, con el número 4, Sebastián, con el número 42, David de Ruso, con el número 44, Eddie, con el número 14, Antonio, Antonio, del team Chupetín también, Antonio, Junior, con el número 36, Junior, sí, perfecto, el número 3, Frick Olmos, número 3, Olmos, con el número 49, Jefferson, con el número 47, Solano, Alexis, Alexis, con el número 8, Magallanes, Jesús, Magallanes, el número 8. Amigos de Perú, ahí están los pilotos, una vuelta de reconocimiento, el director de carrera, Temoling.com, circuito Pistón Up, salen uno a uno. Ey, ey, un ratito, que te mande el director de carrera, que te mande el director de carrera, no se manden así nomás, ¿ok? El director de carrera, su palabra es ley, ¿ok? Sale uno, siguiente, miren amigos, para algo, se van a Lima estos pilotos, para aprender, cómo se corre la nacional, el motocross, y esto se llama vuelta de reconocimiento, amigos, van mejorando poco a poco los pilotos, van mejorando su calidad de manejo, y eso para nosotros es bastante importante que aprendan, categoría Junior, aquí en Chincha, Perú, la próxima semana estamos acá en la final. Ahí van, una vuelta de reconocimiento, ¡yeah! Gracias, muchísimas gracias a toda la gente de Chincha. Ahí están, a la zona de partida. ¡yeah! Bien, va a ubicarse ya en sus lugares. La vuelta de reconocimiento, tiene que ir despacio, pero aún así vemos caídas. Espero que en la competencia no suceda nada, nada de lo que nos podemos arrepentir. Bueno, ya está listo, ya está listo. Muchísima gente, un rito bienvenido, para ver, pues desear, esta competencia. Vamos a encontrar, alguien de todas las carreras, Demony 2.0. Ya está todo listo, para esta competencia. Ya se va a bajar la batería, señoras y señores. Ahora podemos llegar a Demony 2.0, doctor de carreras. Quieren tener un saludo muy especial para Oscar el Dulce, que ha venido de competencia con toda la política. Amigos del Perú, Amigos del Tito América, Alegría Junior, Deseje de Daria, todos listos preparados. Siete vueltas. ¡Piloto extreme! ¡Extremo! ¡One, two, three, four, five, six, seven, eight! ¡Night, Chen! ¡Fuera! ¡Un piloto del circuito! Se va acercando rápidamente al número uno, a metiendo Ruiz Gutiérrez, el número cuarenta y dos. En el fondo, señoras y señores, amigos del Perú. Trabajando bien, buen trabajo hasta el momento, señoras y señores. En esta competencia extrema que estamos viendo en este momento. ¡Puede haber caída! ¡Choque de titanes! Tranquilos, un ratito. No se metan, ahí nomás. Señoras y señores. Ahí es. Metiendo a fondo, se va acercando rápidamente al número trece. Aquí viene el primero. Le está luchando de una manera bestiósica. La lucha. Viene González. Metiendo a fondo rápidamente al número ochenta y ocho. Viene desde el fondo. Va a pasar el número tres. Aquí, gozando rápidamente, viene González. Demando trabajo del número tres. Metiendo a fondo. El número tres por la derecha. Se va metiendo por el número ocho, por la izquierda. Magallanes. La lucha Magallanes en la segunda oportunidad. Viene el número ochenta y cuatro. Metiendo a fondo. Trabajando bien en el circuito pistocante al número cero. Va corriendo el número cero. Corriendo el número cincuenta y ocho. Aparece el número cuatorce. Viene el número cuatro. Muy rosa. El número cuarenta y nueve. Se va acercando. Solano con el número cuarenta y siete. Chuyas con el número setenta y seis. Quien sepa quién realmente está primero. Volotándose el número tres. Según la cadena Fox. Aquí está el número tres. Viene por acá Magallanes. El número ocho. De facto. Por aquí se va acercando el número catorce. Metiendo a fondo. Aquí está el número catorce. En la lucha de acá. Para Javi Chelo Internacional. Nuestro canal de YouTube. Se va metiendo a fondo. Viene rápidamente por acá. Aquí está Julano y tal. Patina la máquina. La culpa perigosa. El número cuarenta y nueve. Le está luchando el número catorce. Metiendo a fondo el número cuarenta y siete. Solano. La lucha cuarenta y siete. Solano. Se va metiendo Mendieta. La lucha González. En el fondo viene el número treinta y seis. Se va acercando Junior. A toda velocidad. Corriendo con velocidades. En este momento metiendo en la curva. Le está luchando Junior. Con el número treinta y seis. A fondo. Gracias a los... Gracias a los... Seguidamente se va a dar la competencia. Señoras y señores. Nos vemos pasar a la número cuarenta. En el medio... Dijo. Esa donea. En el medio... A toda velocidad El ritmo es un vehículo El ritmo es un vehículo El avión está en cuidado Viendo el número 45 A toda velocidad A toda potencia Sin todo, el ritmo es un vehículo El توario El titanes en toda velocidad En el chemo es un vehículo Del vicio La selección de tu tierra es peligrosa El ritmo es un vehículo Un vehículo El ritmo es un vehículo El volumen es un vehículo El volumen es el evento espectacular El viento de magallones Aquí está, magallones el asamble 2018 va por detrás rápidamente en el número 3 se va corriendo tiene goceo, tiene mucha piel, tiene más de liderazgo tiene más de lamas tiene más de lamas es esto, estoy escuchando por el gato, no puedes sentir el número 45 estimando la velocidad que les agarra de la ciudad se agarra para de la venta, señores, señores que van a nuestro deprezo que van a hacer los cargos te escuchar, adelante es que te quita tu atención es que te quita yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos del Globo Terráqueo Categoría Mecánica Nacional Los Principiantes ¿Todo listo? Observa bien, señor director Si está todo ok Soma de 15 motos Párense, los banderilleros Hazte mirar bien ¿Todo listo, muchachos? Para el canal de Chutu de Javich Internacional No se adelanten No sean traposos Tranquilos, muchachos Atención amigos de Latinoamérica No se adelanten detrás de la línea Chincha Perú, circuito Piston Up Primera fecha del campeonato Piston Up dos fechas Nueve Dieciséis Vamos a ver El gran Harold Apoyando Bien, ahora sí, prendió la moto Perfecto, prendió la moto de ese guerrero Ahora sí Amigos del Perón Amigos del Perón 19, 20, 21 Ahí está Pinky Jaron De embudo total Choque de Titanes Aquí me dejaron Una lucha titánica Primero El número 31 Valentín El número 3 La lucha de Núdobal Es espectacular Corriendo el número Juniors Ceballos Corriendo el 258 Alejandro Valentín El número 17 Corriendo ahí Como los dioses Elevamos el polvo El número 10 Corriendo el número 16 26 a fondo Del Perú Latinoamérica En Lóder Enganchando la moto Precisa Toda velocidad Corriendo el número Corriendo el número Sacando cara Por físico del Perú Gracias 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 Charrac Gracias 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 Gracias